¡Ahhh! ¡Tus ojos! ¡Los reconozco! ¡Casi como si fueran los míos propios! ¡Takeo Masaki! No Ben sabe encontrarte en un lugar así. ¡Yo era un guerrero! ¡Libré muchas batallas por la gloria de nuestra nación! ¡Por el honor del espíritu moribundo de los samuráis! ¡Era un héroe! ¡Yo comparto este recuerdo! ¡He vivido muchas de esas mismas victorias! ¡Luego descubrí que mis victorias no eran gratas! ¡Su traición se debía a la pura envidia! ¡Él sabía que yo podría soportar cualquier cosa que no temía a la muerte! ¡Un castigo es una cosa! ¡Pero eso es crueldad! ¿Quién puede ser tan malvado para desear este sufrimiento a otro? ¿Quién de nosotros sería tan deshonorable? ¿Ves que tanto te ciega a tu propia lealtad? ¡Las órdenes venían del mismísimo emperador! Mi vida, mi senda, son sólo una mentira. Puede que el mal haya corrompido y consumido este reino. Pero nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas. Solo es posible un mañana mejor si dejamos atrás las cenizas del pasado. Ninguno de nosotros elige cómo nos alcanza la misericordia. Pero estoy en paz. Comprendo lo que debo hacer. Querrá ser mi Kaishakunin. ¡Es un honor! Vale... Más que dicen, falta uno. Creo que te toca a ti, Mikonai. No... Hay algo más que podemos hacer ahora... Hay una cadena de acontecimientos que debe ponerse en marcha.